Hola chicas del canal, en esta ocasión vamos a hacer lo que es hacer las portadas de sus cuadernos bueno en este caso digamos si nos compran un cuaderno en el cual una portada es de un chico y seamos una chica pues no lo veo de mal simplemente lo que podemos hacer es forrarlo para que nos quede súper bien, en este caso yo voy a tomar esto de referencia pero no lo voy a pegar para no arruinar esto así que medimos lo que es la portada del cuaderno, que es esta si ustedes quieren también lo pueden desprender de aquí y sacar solo la hojita sacar solo esto ustedes ya saben como es para sacarlo, es fácil solo lo aquí esto lo quitamos abrimos un poquito así si ustedes quieren hacerlo así lo van zafando poco a poco pero si ustedes quieren, si no pues le pueden, solo lo ponen encima de esto no hay necesidad de que lo vayan a a destrabar en este caso vamos a medir esto lo ponemos cabal recuerden que estoy usando fome también lo pueden hacer con página de papel pom no hay ningún problema pueden poner así enmarcamos recuerden que siempre vamos a usar lo que es un palillo así miren así vamos a recortar en esta ocasión se me había olvidado decirles que vamos a hacer a jade el perro de la caricatura este se me ha olvidado quiero ver se me ha olvidado ya yo investigue jade el perro es de la caricatura este el 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 como se llamaba la hora de aventura hora de aventura de ahí es en otro video voy a hacer a fin el humano Así, miren Y a esta solo se va a pegar aquí Veamos que otra vez nos quede bien Este guía aquí así Pegada así, miren Ahora vamos a dibujar lo que son los ojos Para esto vamos a usar blanco Y de fondo podemos usar o fumigar con brillantina o sin brillantina En este caso le voy a poner con brillantina Hacemos lo que son los ojos Así, miren, vamos a hacer los ojos así Y el otro lo vamos a poner aquí debajo Para cortar los dos iguales Luego de esto vamos a poner pegados aquí Que solo se le va a notar un poquitito ¡Suscríbete! 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 aquí así y ahora nos viene faltando la boca o el bigote en ese caso lo vamos a hacer así lo voy a doblar con en el medio y voy a dejar en una parte para que vean cómo va a quedar y lo hacemos así vamos a hacer como una tipo así ve, este de aquí le hacemos la nariz con foamy de brillantina del que nos va a sobrar aquí nos hace falta hacer la otra parte la nariz la vamos a hacer así ve falta un lado de la boca que es aquí, miren ya va a ser, ya estaba aquí este sería así este va aquí abajo así aquí lo voy a cortar un poquitito más lo voy a hacer un poquito más arriba el lado de la boca voy a acabar así lo voy a colocar yo así ve aquí vienen faltando los dientes que lo hacemos como un pedacito de foamy calculamos, acabamos el pedacito este lo tomamos de referencia y hacemos lo que eso no tiene voy a pegar para no perder los pedacitos si no los vamos a perder solo lo único que nos viene faltando es hacer la lengua y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Vamos a recortarle. Vamos a hacer esto un lado. Y esto todo va a ir así, ¿verdad? Van a ir así. Le voy a dibujar aquí. Colocamos caballon en medio. Gracias por ver el video. Con ayuda de un palillo. Y con un poquito de tamperón, vamos a hacer lo siguiente. Esto lo ponemos en un adoro que lo terminamos de usar. Como una línea así. Caballon le va la sonrisa. Bueno, y miren, así nos quedó lo que es nuestra portada del cuaderno. Si usted quiere que yo haga una en la cajita de comentarios, lo puede estar leyendo. Y me pueden dar una referencia de cualquiera que yo hiciera. Si usted ve bien, es bien fácil de hacer. No requiere mucho material. Esta parte de foamy, si usted quiere, la pueden poner con papel con color amarillo. Y lo demás si es de foamy. Este es Jay, el perro de la caricatura Hora de Aventura. Ustedes se lo pueden poner en otro cuaderno, el cual, digamos, se les manchó porque no lo tenían en uso. O un cuaderno viejo, que quieran que les quede bonito. Solo recortamos caballo, que es la parte. Y aquí comenzamos. Solo la montamos aquí. La pegamos, así bien. Miren. Si ustedes ven, es bien fácil de hacer. No requiere mucho material tampoco. Así que, si le gusta, no olvide suscribirse, compartir, regalarme un like. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.